Ahora estamos en el Distrito Municipal 7, vamos a recorrer 6 UV, lo que alcanzaría más o menos a 12.000 hogares, para llegar a 22.000 vecinos aproximadamente. Llegaremos a ellos con consultas médicas gratuitas, esfuerzo del Gobierno Autónomo Municipal. Además, haremos llegar kit de medicamentos a quien requiera y traslado a los centros de salud que correspondan. Durante toda la semana, en forma diaria, se están atendiendo consultas médicas en cada subalcaldía de los diferentes distritos. Consultas que son totalmente gratuitas, al igual que las llegadas de medicamentos también. Además, continuamos con los rastrillajes en los mercados y el estudio de seroprevalencia los fines de semana. Pedir a los vecinos que nos abran las puertas, que abran las puertas a las brigadas que estamos llegando a ustedes para poder ayudar y así poder bajar un poco más la curva de esta pandemia. Además, no olviden guardar el distanciamiento social, utilizar alcohol en el 70%, lavarse las manos, que es lo que nos va a ayudar a seguir combatiendo esta pandemia. Pueden llamar a los números del COVID que sale en la página de Facebook.